Hola, soy Mabel Kremer y los invito a ver esta noche en Procurando TV. Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado advierte que no permitirá que se estigmatice a la comunidad de Carmen de Bolívar por cuenta de los aparentes efectos adversos que niñas y adolescentes han manifestado tras recibir la vacuna contra el virus del papiloma humano. Jefe del Ministerio Público llama la atención sobre la importancia y trascendencia para el Estado colombiano de mantener las funciones preventivas, disciplinarias y de intervención de la Procuraduría. Procuraduría formula urgente llamado a las autoridades ambientales de Atlántico y Magdalena para que implementen medidas que permitan reducir y controlar los incendios forestales en la zona protegida denominada Vía Parque Isla de Salamanca. Los espero hoy en Procurando TV a las 8 de la noche aquí en Señal Institucional.